Por siempre en tu corazón, amorcito, amorcito, norteño Déjame un mensajito aquí en el Face, hay amorcito lindo para saber de ti Una llamada tuya si quiere al WhatsApp, un mensajito tuyo diciendo dónde estás Ya tenías otro amor, destrozaste mi corazón, fue mi culpa darte todo, todo mi amor Ya tenías otro amor, destrozaste mi corazón, fue mi culpa darte todo, todo mi amor Fue por culpa del WhatsApp, ella lo conoció, ahí se enamoró, destrozó mi corazón Fue por culpa del WhatsApp, ella lo conoció, ahí se enamoró, destrozó mi corazón Un mensajito, un mensajito, estuve esperando para que mis ojitos ya no estén llorando Un mensajito, estuve esperando para que mis ojitos ya no estén llorando No veo ordinola, purita calidad Déjame un mensajito aquí en el Face, hay amorcito lindo para saber de ti Una llamada tuya si quiere al WhatsApp, un mensajito tuyo diciendo dónde estás Ya tenías otro amor, destrozaste mi corazón, fue mi culpa darte todo, todo mi amor Ya tenías otro amor, destrozaste mi corazón, fue mi culpa darte todo, todo mi amor Fue por culpa del WhatsApp, ella lo conoció, ahí se enamoró, destrozó mi corazón Un mensajito, un mensajito, un mensajito, estuve esperando para que mis ojitos ya no estén llorando Fue por culpa del WhatsApp, ella lo conoció, ahí se enamoró, destrozó mi corazón Fue por culpa del WhatsApp, fue por culpa del WhatsApp, ella lo conoció, ahí se enamoró, destrozó mi corazón ¡Quien Piura! ¡Hector Suárez! ¡Jugos Records! Gracias por ver el video.